Tras iniciarse como tiple en el convento del Sagrado Corazón de Jesús de su ciudad, donde recibió clases del misionero Hipólito Escorihuela. Debutó a los 18 años en Olot con la Marina de Arrieta y a partir de allí tomó lecciones con él. Maestro Blanche, fue enviado a luchar en la Guerra de Marruecos entre 1909 y 1911. Al regresar debutó profesionalmente en Teatro de Novedades de Barcelona en La Favorita, de Donichetti, luego cantó Rigoletto, La Friquen, Il Trovatore, Carmen, Aida Itosca. Su técnica vocal deficiente lo llevó a Milán a estudiar con Enrico Cotti, después de cantar en Londres. El Cairo, Alejandría, Portzedi y Brumeid, lo hizo con la Boheme en el Teatro d'Alberme de Milán en 1911. Rigoletto en el Teatro Costanzi Romano y con Isabo, de Mascañi, en el Teatro Carlo Felice de Génova. Mascañi le hizo su tenor favorito, componiéndole el papel de Hugo en Parisina en 1913 en La Escala. Como protegido de Mascañi fue el tenor del verismo por excelencia. Viajando a cantar al Teatro Colón de Buenos Aires entre 1915 y 1922, donde protagonizó la fanciula del West. Manon Lescaut, Tosca, Il Piccolo Marat, La Yoconda, Caballería Rusticana, Isabo, Manon, La Boheme, Francesca da Rimini, Iris, Aida y La Dolores, y en Nueva York, Madama Butterfly, 1920, La Habana, Porto Alegre, y Puritani, y Río de Janeiro, donde cantó Tannhauser en 1914. En 1918 debutó en el Metropolitan Opera House como el duque de Rigoletto con un éxito formidable. Como destacó la portada del periódico New York Herald, espaniste enorme Aksahitín Rigoletto. Desde 1921 fue un importante radames en Aida, en Los Hugonotes y en Zarzuela. En 1924 estrenó en La Escala, La Cena del EBF, de Giordano, dirigido por Arturo Toscanini. Sus últimas actuaciones fueron en La Habana en 1950, en Marina, Aida y Rigoletto.